Buenos días, queridos alumnos. Les saluda el profesor Pedro Cotera. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a seguir con el tema de personal social, con el curso de personal social. Y el tema que vamos a ver hoy es acerca de los primeros pobladores peruanos, ¿cierto? A este tema también se le conoce como la comunidad primitiva peruana, chicos, ¿ya? Así que si en otros lugares pueden ver el término de comunidad primitiva, no se preocupen. Es lo mismo al tema de los primeros pobladores peruanos. A ver, si más lo recuerdo, la semana pasada les he mandado un video, un video que ustedes tenían que ver con sus padres, que habla acerca, o mejor dicho, el video nos decía o nos hablaba acerca de los primeros habitantes que llegaron al territorio americano. Si ustedes habrán visto el video, porque yo sí lo vi, nos menciona acerca de grupos humanos, cazadores, recolectores, que viajaban de un lugar a otro cazando, buscando alimentos para su supervivencia. También, si ustedes se habrán dado cuenta, estos grupos humanos tenían conocimientos previos, conocimientos de cazas, de recolección, conocimientos del uso del fuego. Estos primeros seres humanos que llegaron al continente americano ya ingresaron con conocimientos previos. Estos conocimientos les ayudaron mucho, les ayudaron mucho para avanzar al continente americano y poblarlo después de casi 20.000 años, por decirlo así. Ahora, hay que tener presente también que por más que tuvieron conocimientos culturales avanzados para la fecha, también tuvieron muchos problemas. Y el problema principal que ellos tenían fue el nuevo medio geográfico a la cual habían llegado. Este nuevo medio geográfico a la cual habían llegado fue siempre muy, fue muy, como se llama, muy agresivo para ellos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los primeros momentos del ingreso del hombre al continente americano, estamos hablando de un periodo que la geografía lo conoce como un periodo del Pleistoceno. Ahora, tú te puedes preguntar, profesor, ¿y entonces qué cosa es el Pleistoceno? El Pleistoceno es un periodo que se caracteriza principalmente por continuas glaciaciones. Ahora, ¿qué cosa es una glaciación? Si queremos utilizar un sinónimo muy conocido, un sinónimo que puede explicarnos mejor acerca de la glaciación, podemos hacer uso del término era de hielo. ¿Y quién no conoce o quién no escuchó hablar de la era de hielo? Ahora, tú puedes imaginar, ah, la era de hielo, eso quiere decir la película donde actúa Sid, Manny, exactamente. Es algo relacionado a eso, ¿cierto? Si ustedes vieron el episodio de la era de hielo número uno, donde se conoce el mamut Manny con el tigre dientes de sable Diego y con el perezoso Sid, se dan cuenta que ellos viven en una geografía totalmente fría. Efectivamente, eso era una era de hielo. Justo en los últimos instantes de la última era de hielo que vivió el Pleistoceno, llamado la era de hielo o la glaciación de Wisconsin, justo en esos periodos es donde el hombre ingresa al continente americano. Hace unos 30.000 años atrás, aproximadamente, ¿cierto? Muy bien. Pasaron unos 5.000 a 10.000 años atrás, el hombre que ingresó a América, ¿cierto? Con sus descendientes comenzaron a migrar hacia el sur y en un tiempo no determinado aún, pero se cree que fue a partir de unos 20.000 a 15.000 años atrás, ese hombre llega al territorio actual de nuestro hermoso país. En los primeros instantes que ese hombre llega a nuestro territorio, a ese periodo histórico, se le va a conocer como la Comunidad Primitiva Peruana, o si desean llamarlo, los primeros pobladores del Perú. ¿Ya, chicos? Entonces comencemos. Los primeros pobladores del Perú. Los primeros pobladores del Perú llegaron aproximadamente, algunos dicen, recuerden que los años en historia son aproximadamente, ya que no hay ningún documento escrito quien nos explique a nosotros o nos dé con verdadera exactitud la fecha. ¿Está bien, chicos? Por eso siempre utilizo el término aproximadamente. ¿Está bien? Aproximadamente hace unos 20.000 a 15.000 años atrás, los primeros pobladores americanos llegan al territorio peruano, ¿cierto? Y se van a demorar y se van a quedar aquí, o mejor dicho, obviamente se van a quedar hasta nuestros tiempos, ¿no? Pero va a demorar ese periodo, ese periodo va a tener un tiempo de duración aproximadamente de 15.000 años. Ahora tú dirás, profesor, 15.000 años, ¿tanto tiempo se demoraron para poblar el continente, perdón, el país de Perú? Sí, chicos, se demoraron tanto tiempo, mucho tiempo, porque recuerden que este territorio a donde habían llegado estos hombres era nuevo para ellos. Imagínense llegar a un lugar que nunca antes se habían visto, nunca antes se habían conocido, nunca ningún hombre había pisado territorio peruano. Es por eso que lo que van a encontrar aquí va a ser sumamente sorprendente. Algunos historiadores dicen que van a encontrar animales enormes, a eso se le va a llamar una mega fauna. Van a encontrar enormes árboles, enormes plantas, plantas muy venenosas, plantas que el hombre nunca había probado, a eso se le va a llamar mega flora. Estos primeros hombres tuvieron que luchar con ese problema, tuvieron que vivir con ese problema y tardaron casi 8000 años para poder adaptarse a ese medio ambiente. ¿Está bien, chicos? ¿Cómo se adaptaron? Bueno, lo primero que tuvo que hacer el hombre al llegar es buscar su alimento. ¿Y cómo lo hizo? Ya lo sabemos nosotros. El hombre practicó la caza, practicó la recolección. Los varones se dedicaron principalmente a la caza y para eso utilizaron herramientas que ellos ya sabían, que ellos ya manejaban, que durante miles y miles de años atrás sus antepasados ya les habían enseñado a crear y utilizaron como elemento esencial la piedra. Es por eso que el primer periodo de esta comunidad primitiva se le va a conocer como el periodo lítico, porque lítico significa piedra. ¿Está bien, chicos? Las mujeres, por su parte, por ser un poquito más débiles, más frágiles, no tener tanta fuerza como el hombre, ¿qué cosa hicieron? Hicieron sencillamente, se dedicaron a la recolección. A la recolección de plantas, a la recolección de frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también a la crianza de los hijos, eso es fundamental. A veces el padre, a veces el hombre, el varón de estos grupos humanos, se iba dos, tres, cuatro días buscando alimento y después de dos, tres, cuatro días regresaba con el alimento. Mientras tanto, la mujer se encargaba de recolectar frutos. ¿Está bien? Recuerden que es un medio ambiente nuevo para ellos. Yo me imagino, me pongo a pensar, ¿cuántas personas habrán muerto en este proceso de adaptación? ¿Cuántos niños habrán comido frutas que realmente eran venenosas en ese tiempo? Que en la actualidad, de repente, no eran venenosas para nosotros, no son venenosas para nosotros, pero en ese tiempo, sí lo habrán sido, ¿cierto? Imagínate cómo el hombre, por primera vez en su vida, vio un mamut enorme. ¿Cómo enfrentarse a ese mamut? ¿Cómo enfrentarse a un tigre dientes de sable? ¿Cómo enfrentarse a un caballo salvaje enorme? Imagínate, ¿no? Todas esas causas hicieron posible que el hombre demorara bastante en ese proceso de adaptación. ¿Está bien, chicos? Otra cosa que debemos también hablar bastante, bastante es que estos hombres ya tenían nociones de algunos, de algunas, algunas nociones acerca de la religión. Si ustedes habrán visto en el video acerca de los primeros pobladores de América, ¿cierto? Ellos no dejaban votados a sus muertos. Estos hombres ya enterraban a sus muertos, ya tenían noción de que de repente, después de la muerte, existía una vida. Es por eso que podemos decir nosotros que estos primeros hombres ya practicaron un tipo de religión primitivo, obviamente, un tipo de religión muy antiguo, pero ellos ya tenían noción de eso. ¿Vale, chicos? También tenemos que entender algo, ¿ya? Nosotros, los primeros hombres que poblaron el continente, perdón, el país de Perú, ¿ya? Llegaron en un periodo climático, como ya les dije, líneas arriba, llamado el Pleistoceno. ¿Bien? Este Pleistoceno, este Pleistoceno, tenía como principal característica que todo, todo, casi el 50% del planeta era congelado. ¿Está bien? Las temperaturas bajaban hasta los 100 grados bajo cero. Imagínate nada más, si el agua se congela a cero grados, imagínate menos 100 grados centígrados. ¿Cierto? Muchas partes del planeta estaban totalmente cubiertas por hielo. Es por eso que el nivel del mar disminuyó tanto. Cuando el primer hombre llegó al Perú, se dice que la costa peruana tenía casi el doble de extensión que en la actualidad. Ahora tú me preguntarás, profesor, ¿y dónde está? ¿Y dónde está ese territorio? ¿Qué le pasó? ¿Desapareció? No desapareció, sino que al cambiar el clima, al calentarse el medio ambiente, esos enormes bloques de hielo que estaban tanto en el norte, en el Ártico, como en el sur, en la Antártida, terminaron derritiéndose. Y ese derretimiento hizo que el nivel del mar de todo el planeta aumentara. Es por eso que muchas zonas, muchas zonas que hace muchos años atrás eran costas, en la actualidad ya no son costas, están llenas de agua, ¿cierto? Otra cosa que tenemos que mencionar también es acerca de la sierra. La sierra era muy, pero muy fría, chicos. Esas son algunas de las características que el hombre tuvo que vivir en la comunidad primitiva. ¿Ya, chicos? A ver, yo estoy dejando una actividad que me gustaría bastante que lo hicieran con sus papis. lo primero es el video, obviamente. Tienen que ver el video y tienen que leer también lo que está ahí en el video. Es la clase que les escribí para ustedes. Me gustaría que por favor lo lean y lo resumieran en su cuaderno. Realmente no busco que esté copiado al pie de la letra. Más que eso, me gustaría que lo leas y lo entiendas. ¿Ya, chicos? Aparte de eso, estoy dejando una gran... unas cinco o seis imágenes que he buscado y he pegado en internet que hacen referencia a la clase que hoy día les he dictado, como pueden ver ustedes por aquí. ¿Ven? Son seis imágenes. Estas seis imágenes van a tener que ser recortadas, van a tener que ser pegadas y obviamente si lo sacas en blanco y negro van a tener que ser pintadas y luego pegadas en tu cuaderno. Pero, por favor, no me lo vayas a pegar en la última hoja de tu cuaderno. No. Yo quiero que mientras vas leyendo, vas entendiendo, estés armando como un rompecabezas, que agarres esas imágenes y la pegues exactamente en donde corresponde en tu cuaderno. ¿Está bien? Por ejemplo, si hablamos del Pleistoceno, que es una era muy fría, un periodo muy frío, justo cuando estés hablando en tu cuaderno del Pleistoceno, me busques la imagen que se asemeja más al Pleistoceno, lo recortes y lo pegues en esa parte de tu cuaderno. ¿Está bien, chicos? Si hablamos, por ejemplo, de los entierros que hacían los antiguos hombres primitivos, los hombres primitivos, busques la imagen que tenga entierros, ¿cierto? Y lo pegues justo en la parte inferior de esa parte de la tarea. Espero que me hayan entendido, chicos. Me dio mucho gusto conversar con ustedes. Espero que sus padres se puedan puedan acceder al Zoom. De esa manera podemos tener clases presenciales. Ojalá puedan, chicos, ¿ya? Muy agradecido por su atención. Espero que estén bien y, sobre todo, no salgan de casa, por favor. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros papis, a nuestras mamis, a nuestros abuelitos. Así que, por favor, chicos, quédate en casa. Gracias, cuídense un montón. Hasta la próxima. ¡Gracias!